Música 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 Dolor de vieja arboleta, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Música Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Perjume de naranjo en flor, promesas van a ser amor, que se escaparon con el tiempo. Música Después, qué importa que después, todas las vidas de los hermos que se venían en el pasado. Es el de mi vieja mujer, que me ha dejado acordar, con un par de los hijos.